Música Me gusta mayormente la ruralidad Disfruto mucho de esto De estar así En el espacio De tener un espacio verde Un aire puro, el contacto con la naturaleza Los pájaros Solamente se entiende quien lo vive Quien lo vive, si, si Música Hola amigos, como están, espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos nuevamente Para recorrer Un pueblito Nos dirigimos precisamente hoy A lo que es Jubileo, es una localidad Entrerriana Del departamento de Villahuay Esta ciudad está a la vera De la ruta número 18 A muy pocos kilómetros De la ciudad de San Salvador Y la ciudad de Concordia Nosotros vinimos por otro camino No precisamente por la ruta 18 Y encontramos En el camino El ingreso a una Colonia que se llama Colonia Bailina Y en la esquina Del ingreso Al pueblo Hay una Construcción abandonada Que estimo yo Que era Un almacén de ramos generales Y me pareció interesante Comenzar el video aquí Solamente iba a ser eso Pero entré Y hay algunas cosas Que les quiero mostrar Además Les quería comentar Que en el video de hoy Van a ver algo Que es único En la República Argentina Así que estoy muy contento Porque es un dato Un dato no menor Que creo que Que les va a gustar Vengan Acompáñenme Bueno Bueno El lugar Está Totalmente Destruido Pero hay algunas cosas Que me llamó la atención No recorrí mucho Pero Acá hay Una vista De lo que yo creo Que es una especie De sótano En la parte de arriba Está Está todo Como Que Que se pudrió La madera Y supongo Que ahí abajo Se usaría Para Para enfriar la bebida O tal vez guardar Carnes O alguna cosa También es raro Porque allá Allá No sé si pueden ver Hay como una especie De De ventanita Que está tapada No sé si del otro lado También continuará El El sótano Y bueno Esta es la parte Grande del salón Que estaba viendo Por lo que yo supongo Que haya sido Un almacén De ramos generales Es que Hay un Tipo un mueble Que es donde Se ponía Todas las cosas Que se Se vendía Granel ¿No? Yerba Azúcar Todas esas Esas cuestiones Y estaba Abandonado Acá en este lugar La verdad que Me llama un poco La atención Pero Pero bueno Quería Mostrárselos Así rapidito Acá hay Restos De un molino No Es tremendo Esto realmente La verdad que Hacía tiempo Que no visitaba Un lugar abandonado Y bueno Nada Es una de las cosas Que ustedes saben Que me gustan Al canal También hace un tiempo Que no hacemos Nada turístico Pero bueno Las ideas Siempre están ahí Dando vueltas Y seguramente Vamos a Seguir buscando Nuevos horizontes Siempre tratando De innovar En el canal Vamos a cerrar la puerta Para dejar todo Como estaba Se ve que en algún momento Estaba atada con alambre Pero no Incluso ni cierro Vamos a entrar Ahora por el costadito Porque hay como Otra parte De la construcción Y acá les quiero mostrar Otra cosa Que me llamó la atención Que no la había visto En los lugares Que vengo recorriendo Y es Esta Caja fuerte La verdad que Nunca me había tocado Encontrarme con una Así En una construcción Se ve que es Muy antigua Obviamente Ya no funciona Se ve que Alguien estuvo Buscando algo Acá Porque está toda Doblada Como que la rompieron La verdad Que estoy muy contento De haber parado En este lugar Porque En esta zona De Entre Ríos Hay muchas taperas Y muchos lugares Que están abandonados Y bueno Nada Se me ocurrió Empezar el video Acá Pero bueno Por ahí ya No es tanto Lo que estamos recorriendo Construcciones De este tipo En el canal Y Pero bueno Siempre me llamó la atención Y bueno La verdad que Mostrarles un poquito Está bueno Tengo que hacer Una parada obligatoria Porque Vi una escuela Camino Al destino Que tenemos nosotros Hoy Acabo de encontrarme Con una escuela Que es la escuela El Amancay La escuela número 8 Esto pertenece A la colonia Bailina Todavía Y vi que están Los chicos En el patio Y la maestra Así que Tengo que entrar Vamos Docente Hernández Sonia Soy docente rural Regresada En la escuela Normal Rural Más fuerte De Paraná Ya transitando Los últimos años De carrera Si Dios quiere Bueno Ahora estoy como Directora de personal único Acá en la escuela Número 8 En el departamento San Salvador Ayudando A A educar A encaminar A encaminar A encaminar O por ahí A acompañar La trayectoria De los alumnos Que disfruten Del paisaje De este lugar Hermoso Que nos brinda La zona rural De las especies De los árboles De los pájaros Justamente te iba a preguntar ¿Cómo es ser maestra rural? ¿Vos siempre has sido? Yo siempre he sido maestra rural Me he desempeñado Tanto en la ciudad Como en la zona rural Pero me gusta mayormente La ruralidad Y disfruto mucho de esto De estar así Del espacio De tener un espacio verde Un aire puro El contacto con la naturaleza Los pájaros ¿Qué podés detectar vos De diferencia En los chicos Que por ahí Se educan En un lugar En un establecimiento rural A chicos que Si bien los grupos Son más reducidos A chicos que por ahí Se educan En escuelas Dentro de la ciudad Yo puedo detectar O ver Por ahí Es como que En la ruralidad Los chicos Pueden Estar como más Tranquilos Si fuese O Apacibles Porque le da Un margen De No sé Cómo explicarte Solamente Se entiende Quien lo vive Quien lo vive Sí, sí, sí Es importante Estar al contacto Con la naturaleza Esto te brinda Una cuestión De Como de acompañamiento De No sé De tranquilidad Los vínculos Por ahí Son otros Si al grupo Ser más reducido Y una Un seguimiento De la trayectoria Un poco más personalizado Y esto lleva A que Nos conocemos Y nos podemos Este Ya ser como parte De De la familia Tal cual Hoy por hoy Estamos en el turno Tarde Porque hacemos Rotación De De horarios Y entonces Nosotros estamos Funcionando ahora En la época De invierno Otoño e invierno En el horario De la tarde Ahora hay una matrícula De tres alumnos Pero Tengo la esperanza De que la gente Vuelva a optar Por quedarse O a vivir En la zona rural Y que Que se amplíe Digamos Te pregunto La matrícula Estos tres chicos Que vos me estás comentando ¿Qué carrera le falta Para terminar Su educación primaria? Hay chicos De primer ciclo Y de segundo ciclo Todavía le falta Por lo menos Dos o tres años más Dos o tres años más Y Los de primero Tiene de primero A sexto A sexto Le falta mucho tiempo Claro ¿Qué pasaría En tal caso De que no Aparezcan nuevos Alumnos? Deberían aparecer Y si no aparecen Traeremos a alguno Que se acerque A este lugar Claro Porque Entiendo Que en algunas escuelas Por ahí Al no tener Matrícula activa Claro Y es lamentable Que pase Pero bueno En algunos lugares Por ahí alejados Que digo Siempre es una picardera Y hoy día cerrar Un espacio Donde podemos hacer Cuestiones educativas Bueno Esperemos que la gente También opte Por buscar estos lugares Hoy en día Hay muchas Iniciativas de personas Que buscan La tranquilidad De este tipo de lugares Para instalarse O para Recomenzar su vida Y por ahí Nuevas familias Y nuevos grupos Claro Que se acerquen al lugar Y puedan optar Por la escuela rural Ni hablar que sí Sería muy bueno Y ahora El 25 de mayo Acá estamos organizando Un pequeño locro Como para Claro Es tradicional Ajá Como Es una comida tradicional Para que También hacer un poquito De beneficio Y mantenerlo Para mantener la escuela ¿Esto qué se encargan Por ahí Los padres O hay No, no, no Y era una partida Del estado Que Nos ayuda Digamos En cuanto a mantener El edificio O mantener La higiene La higiene Sobre todo Claro Y este Te agradezco Te agradezco Por pasar Y por Por este tiempito Que te pudimos Mostrar desde este lugar Gracias Gracias a vos Chao Gracias Nos vemos La verdad La verdad que fue algo Que yo todavía Nunca había experimentado Es ir a una escuela rural Cuando están los chicos En En el establecimiento Y la maestra ¿No? La maestra La única persona Que viene Que está a cargo De lo que es la institución Les quería comentar Que bueno El estado Mantiene Este lugar Pero bueno A veces Faltan algunas cositas Y me comentaba La docente Que por ahí Estarían necesitando Por ahí Lo que sería Pintar el exterior De lo que es El establecimiento Que hacen todo lo posible Para mantenerlo Y para que se conserve Así que bueno Les dejo ese dato Por ahí Si alguien quiere colaborar Yo voy a tener contacto Con ella Y estaría bueno Poder pintar Esta escuelita Bueno gente Ya estamos En la ciudad De jubileo Acabo de entrar Al pueblo Esta es una localidad De aproximadamente Unos mil habitantes Que tenía Estación de tren Este lugar Pertenece también A lo que es El camino De las aldeas De los inmigrantes Judíos Y por lo que estuve Leyendo un poquito En internet Hay dos suposiciones De por qué Este lugar Se llama así Y uno Se refiere A una estancia Que está muy cerca De acá Que se llama Jubileo Sus dueños Eran ingleses Igual que En esos tiempos Todos sabemos Que las vías Las manejaban Los ingleses E hicieron Gran parte De la inversión De lo que son Los ferroviarios En esta zona De Argentina Y después También hay otra Suposición Que refiere A que le pusieron Ese nombre En conmemoración A la reina De Inglaterra Pero bueno Es lo que Pude más o menos Leer Pero no sé No hay datos Precisos De esa cuestión Hay un viento Tremendo hoy Espero que no Esté afectando Mucho Al video Les quería comentar Que la estación De tren No sé Qué función Cumplirá Hoy en día Muchas estaciones De la provincia Se han convertido En museos Acá yo encontré Todo cerrado Pero se lo ve Todo bastante Bien conservado Así que Eso es una Buena noticia Aplausos Para la población De jubileo Como siempre amigos Venimos Al punto De cada ciudad Al punto de encuentro Que sería La plaza Y miren Lo que es Esto Me llama la atención En realidad No me llama la atención Sino que se los quiero mostrar Que ya los árboles Están pelados Por lo que es La avenida Del otoño Pero bueno No sé por qué Me parece Que es un lugar Muy bonito Se puede apreciar La tranquilidad Que hay en este pueblo Son las 4 de la tarde No anda nadie En la calle No sé si pueden Distinguir la tranquilidad Que hay La particularidad Que tiene este lugar Que es lo que yo Hacía referencia Con el título De este video Es El nombre De sus calles ¿Saben por qué? Porque en el 2006 Hubo una iniciativa De una persona Que fue Fue avalada Por la junta De acá De jubileo Y se le Puso nombre A las calles Que hasta ese momento No tenían Y se optó Por ponerle a las calles Nombres De músicos Populares Argentinos Que me parece Muy valorable Por una cuestión De que Es una especie De homenaje ¿No? A todos los artistas Populares Estuve recorriendo Un poquito Vi Pensaba Me imaginaba ¿No? Encontrarte con alguien En jubileo Y que te diga Te espero En No sé Landricina Y Troilo Creo que vi un cartel Y la verdad Que Está muy bueno No sé Si hay una calle Que diga José Larralde Pero Lo propongo Para alguna nueva calle Tiene que haber Una calle Que lleve El nombre De Larralde Bueno Que yo soy Medio Un poco fanático Por lo que Tengo entendido Este es El único lugar En el país Donde Se ha Llevado a cabo Esta Esta cuestión De los nombres La verdad Que me parece Un dato muy valorable Además Hace a la ciudad Muy pintoresca Y me imagino A chicos Preguntándole a su padre Che ¿Quién era Landricina? Y está bueno Está bueno Me parece muy bueno Jubileo Es una localidad Que tiene escuela Secundaria Y bueno La población En general Aquí se dedica A lo que es La plantación De soja Campos de arroz Y también Hay muchos Galpones de pollo Eso es como Que sería La base De la economía De este lugar Que la verdad Que me tiene asombrado La verdad Me tiene asombrado Porque Es muy bonito Es muy pintoresco El lugar Tiene una energía Particular Y me pone Re contento Venir a este tipo De lugares Esta esquina Lleva el nombre De Gardel Pero bueno Ya está un poquito Borrado Lo que es El letrero Pero bueno Se logra distinguir Que esta es La avenida Gardel Es esta Bien de pueblo Me encanta La verdad También les quería Mostrar Que en este lugar Hay Se van a encontrar Con muchas taperas Pero también Hay casas antiguas Que todavía Están habitadas O que algunas Están Un poco Deterioradas Y otras No tanto Otras la han Conservado Y también Hay construcciones Modernas Por lo que veo Amigos Esta sería Lo que es La junta De gobierno De jubileo Pero lo que me llama La atención Es lo que está Allá al costadito De la ventana Que es Un teléfono público Un teléfono público A moneda ¿Ustedes vieron Alguna moneda Últimamente? Porque yo No sé Estimo Que no debe funcionar Les quería comentar Que hace Un par de semanas Hicimos un video Que ha tenido Mucho éxito En el canal Se llama Abandonó la medicina Para vivir De esta manera Al que no lo vio Lo recomiendo Que lo vea Y a los que lo vieron Y me han pedido Que volvamos A visitarlo Les quería comentar Que estamos planeando Una segunda entrega Del mismo material Así que están invitados A Por ahí Proponer algún tema O alguna pregunta Que le quieran hacer Espresamente A Carlitos Carlitos Rodríguez Así que si alguien Quiere hacer alguna pregunta En particular Me la manda A mis redes sociales Y yo las voy a ir Acopiando Para el día que Vayamos a Grabar el video A hacer las preguntas Que ustedes me propongan Hasta acá Ha sido el video de hoy Espero les haya gustado mucho Espero sus comentarios Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!